Una mañana incundada de sol Y verás como pasa la banda Y verás a la banda pasar Sentirás que tus penas se acaban Porque la banda las hace olvidar Adiós amigo, goodbye my friend Chao, chao amigo, a mi bebé si a un pibe ser Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Bajarás a la calle corriendo De repente queriendo cantar Porque el cuerpo te dice de pronto Que no seas tonto y que le hagas bailar Bailarás todo el tiempo del mundo Bailarás hasta no poder más Pero tú bailar, dale que dale Nadie ha muerto, amas por bailar Adiós amigo, goodbye my friend Chao, chao amigo, a mi bebé si a un pibe ser Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Cuando escuches tocar a la banda Cuando escuches la banda tocar Deja todo y olvida tus penas Porque la banda las va a pasar Bailarás todo el tiempo del mundo Bailarás hasta no poder más Pero tú baila, dale que dale Nadie ha muerto jamás por bailar Adiós amigo, goodbye my friend Chao, chao amigo, a mi bebé si a un pibe ser Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Adiós amigo, goodbye my friend Chao, chao amigo, a mi bebé si a un pibe ser Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Adiós amigo, goodbye my friend Chao, chao amigo, a mi bebé si a un pibe ser Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Sigue a la banda que con la banda todo va bien